Hola a todos amigas y amigos bienvenidos a su canal de videoteca informativa, pido disculpas pero por problemas técnicos habíamos dejado de subir información pero ya llegamos para quedarnos y empezamos con la noticia del día. Otra mentira más de este narco gobierno sobre la ley de divisas la gran noticia es que, bancos públicos y privados no tienen divisas para vender, como siempre pura muela del régimen. Otro anuncio que no se concreta, pese a que el gobierno prometió que a partir de ayer la banca pública y privada realizaría las operaciones de compra y venta de divisas. Gerentes de agencias financieras aseguraron que no han recibido información del ejecutivo y que no tienen monedas extranjeras. Sería mentira si yo digo que tengo divisas en la bóveda. No llegan a las instituciones desde hace muchísimos años, indicó la gerente de un banco de Venezuela, en el este de Caracas. El gobierno no les ha dado información sobre cómo será el procedimiento. Gracias. 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 Gracias.